vamos a jugar a la orden ahora nos hemos vuelto contra ella y toca enfrentarse bueno de momento huir de ella ya veremos luego si nos enfrentamos tenemos que ir hacia whitechapel y genial más oscuridad qué tal si apagas la luz halajas en serio el sigilo con una linterna no es una gran opción voy a borrar botones por si acaso es cosa mía no tiene pinta vale parece que no realmente esto sería así esa boca nuestros enemigos también van con las bolsitas ayuda un poco para verlos esto es un pelín surrealista bueno vista qué pena no vio el barril hubiese sido un disparo y fin de todo no me tientes no me tientes bueno ya que estoy todo el rato queriendo que os dispare destacado pero seguro que vienen más sí siguen guardia no me han mandado balas si no iba a recorrer a recoger esas pistolas parece que todo el mundo va con la otra lager esta parece que es me gusta más la otra pero esta parece ser más efectiva esto es un cañón de mano por eso no me gusta esta lager no hay forma de hacer disparos a distancia no hay forma de hacer disparos a distancia en serio? todos esos disparos apenas han dado teniéndole una cruceta que haces? que haces? en serio? al menos disimula un enemigo menos que grande la IA con lo fácil que es programarla para que se quede escondida en una skin y no moleste no para que se pase delante los enemigos encima se queja encima se queja voy a deshacerme esta pistola no vale para nada y esas magnum son una porquería también esta mejor creo que se puede apañar ella sola así que vamos a dejarla que se entretenga paseándose delante le gusta la atención es eso y nada más creo que por aquí había otra pistola no aquí tenemos una caja de munición que estás haciendo por ahí es una suerte que él no se pueda morir como no delante del enemigo pero si ni te estoy rozando en serio juego disimulo no tengo un tiro claro eran los últimos deberíamos seguir antes de que quiten más te sigo me hace gracia es que no intentan disimular el desastroso horror que han creado en la guía muy bien Whitechapel está por aquí y 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 hay que ha habido varias personas aquí ser galahad debió tener ayuda Avisen al consejo Hemos localizado al convicto Que todos los caballeros disponibles Acudan a Whitechapel Sí, mi lady Adiós, pongo por testigo Acabaré con esta rebelión El juego realmente quiere que nos caiga mal Escuchad, marchaos ¿Todavía están en este bar? Por Dios Los otros soldados son los peores del mundo Todo el mundo sabe que esta es una base rebelde Y siguen utilizándola como base Tenemos que irnos Solo es cuestión de tiempo Que las autoridades ataquen Whitechapel Y detengan a todo el que encuentren Salva lo que puedas y vete Yo aún tengo cosas que hacer Has perdido el juicio El palacio es el último sitio En el que te deben ver Tengo que sacar a Nicola de allí Se lo debo Alistair te conoce Sabe que irás Lo sé Pues iremos juntos No Esta es una batalla que debo liberar Yo solo Si aún vivo mañana Iré a buscarte Que así sea, caballero Ya no te volverá a abrir las puertas Ya no es caballero, Messier Pero es un patriota O un traidor ¿Qué querrías que fuese, Marqués? Creo que tiene razones para hacerlo Tras dos revoluciones La Fayette sabe que el peligro está en ambos bandos No lo olvidaré, Marqués Espero que no, Messier Si amenazara la causa de la libertad Puede usted contar con la enemistad eterna de La Fayette Adiós, Messier Hasta la próxima Amigo Lo mismo digo Siempre me hace mucha gracia los que hablan de sí mismos en tercera persona Resulta muy simpático ¿Ya te marchas? Debbie Así que recuerdas mi nombre Tengo que explicarte mucho Y debí confiar antes en ti No es momento para cumplidos ¿Pareces impaciente por dejarte matar? Hay que hacerlo bien Cueste lo que cueste Entonces toma esto Ah, y vuelve de una pieza Parece que mi reina te ha cogido cariño Sí, sí, pero le seguiré sin abrir las puertas Ya no soy un caballero Volvemos al metro Realmente les gusta este metro No, siguen sin dejarme apuntar Curioso Porque creo que van a salir monstruitos Tampoco me ha encantado ¿Has tirado la Luger que te conseguí? Galahad A Galahad no le gustan las armas útiles Galahad prefiere ir montando Bresca ¿No habían dicho hace un buen rato Que las radios eran inseguras Y se podía interceptar? Catacumbas Ah, hemos vuelto Qué bonito Ah, sí Aquí tiene mi Esta no es mi Luger Es una impostora No me habéis visto Directamente lo tenéis en memoria Odio este arma Ahora asoma la manita De cerca está muy bien de lejos Es una ligera porquería Porque bueno No es que sea una ligera porquería Es que no puedes hacer tiros en la cabeza Así como así Tienes que apuntar al pecho Y el segundo tiro Le darás En la cabeza Hombre Para hacer ejecuciones Viene Perlas Esternón y cabeza Pero prefiero esta Mientras digo esto Seguro que aparece algún blindado A molestar Oh, mira Un corredor Con un montón De obstáculos ¿Qué tendré que hacer aquí? ¿De verdad no me dais? No, no me dan Yo tampoco les puedo dar a ellos Bueno, vale Tendremos que Uff Esto no ha sido una gran idea Cúbrete No, soltes Dicho que cubres Pero ¿Por qué tiene que ser? Este botón Ah, genial Escopeteros Sigo vivo No veo nada No, no, no No intentes beber Mejor Qué asco De corredor Voy a hacerlo a mi manera Me voy a quedar En la esquinita Y les voy a disparar A pesar de que estas armas No funcionen nada bien De lejos Hombre Hombre No, no No, no No, no No, no No, no Vamos a enterarlo Creo que ha tenido algo Parece que le hacen bastante más daño que antes Esto con el R1 tiraba bengalas, ¿no? Vamos a probarlo Wow, un cargador entero se ha comido el blindado Siempre extrañar siquiera No, eso no es su cabeza Eso No es su cabeza Bien Bien, gracias Estás muerto Cuando me matas ahora me enfadaría bastante ¿Queda algo vivo? ¿No? Muy bien Es mucho más sencillo hacerlo este el corredor Que en estas coberturas que se rompen 90 balas Intentador Una carabina Bien, creo que voy a ir con la carabina Mejor que con la metralleta Si tengo 75 balas de esto, sí Vale Esto no funciona como metralleta Y esto como para distancia Y así no me puedo volver a quejarte Que la distancia no juega mejor Ser Galahad Puede que tengamos un problema Ser Lucan viene hacia aquí Nicolás, tienes que salir de ahí ya No hay nada que tener, amigo mío Mantendré las comunicaciones abiertas desde aquí Todos saldrán No seas idiota, Nicolás ¡Nicolás! ¡Nicolás! Tío, yo primero ¿Bonitos? Se ha tomado cuatro tiros de una carabina Sorprendente Escopetero Como su tío Bien, para sorpresa Necesito esta arma Y para ponernos más personales Ya jugaré con otra Bien Esto es Aquí viene Más varitas para mí Los presos de aquí se lo pasan pipa Tienen un montón de... ¿Queréis tirarlo? ¿Es el funcionamiento de esto para...? Que sea rápido y efectivo Ah, bueno Gracias por disparar Hago lo que puedo, Galahad No te me quejes Ha puesto su cabeza justo donde yo estaba moviendo No es mal que me intentan rodar por la izquierda Estoy a cubierto De verdad me acabas de... Intentar rodear Eso te enseño ¿Dónde estás? ¡Hombre! Es uno de los blindados Higeras Y que sea Muerto Pero he fallo un tiro, creo, solo Este no era el mejor sitio, si no hubiese podido cubrir en este lateral de la puerta aún. Mira como se pasea con toda la estulería del mundo este tío, no voy a apretar el gatillo de esto, no sirve de nada, me queda algún guardia en algún otro sitio. Mátale, 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 ahora le está la mirilla roja, muy bien, necesito 25 balas de rifle, bien, no me puedo creer, el otro que utilizaba esta arma aguantó un montón de disparos de estos, bueno igual que este. Cuántos tiros te comes tío, madre mía. Esto me ha venido bien hace un poco. Bueno, sí, no tengo balas de la pistola, así que tenemos que cambiarla. Ah, que vosotros también os estáis reagrupando. Pues aquí no vamos a acabar en la vida. Mejor esto, ¿ya empezó otra vez la fiesta? Sí, ya empezó la fiesta. Muy bien, ¿de dónde? Este... Sí, funciona bien. Cúbrete. Eso no es cubrirse del todo, Galahad. Esto es pegas en una pared. Sí, claro. Como que va a colar. A ver, creo que están viniendo más por el otro sitio. Uh, un lanzar. El chido de acercarme a intentar matarlos con golpes físicos, pero hay veces que el juego no quiere dejarte. Vale, otro masacre más en mi contador. Tiro al blanco, a ver. Aquí intentaréis dispararme, ¿a mí o a la botella? Esto es un tría pesca. Acaba de decir que no es cierto. Bueno, vale, la mía es peor. Vale, 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 vale. Quiero tenerlo a tiro. ¡Tiro al blanco! ¡Tiro al blanco! ¡Tiro al blanco! ¡Eh! ¿Por qué se veis tan... ...plastas? Por... Siempre los de las escopetas son los más imaginativos a la hora de intentar buscarte... ...y envolverte. Acabo de matar al de ahí. No ocupéis su lugar. Bueno, creo que esto está confirmado. Esto es la racha final del juego. Esta masacre de luchas... ...tiene... ...lo tiene escrito en mayúsculas. Y confirmado, esto es el arma más útil del juego. Más allá de adelantar a nadas. ¡Ah! Hay un barril ahí explosivo. Ya lo vuelo. No me quedo con las ganas. Sí, vamos a pararnos a ver una foto. Siempre van bien respecto a su horario. Y siempre se mandan cariño. No, hay que saltar. Yo tendría gracia que si has empezado a pulsar uno... ...el otro que veis es un tiempo límite o estallase. Y tú tienes que empezar otra vez desde el principio. Nicolás, ¿qué ha pasado? Ella tenía razón. Lo sabía. Te sacaré de aquí. Sigue allí dentro. Demasiado tarde. Ya no podemos hacer nada. Hay algo que debemos hacer. Lo rescatar Tesla era una excusa. Sabía que volverías, hermano. ¡Sal de las sombras, maldito seas! Tú y yo... ...no somos tan distintos. Hago lo que debo. Protejo a los míos. Solo luchamos por el derecho a vivir. ¡Mientes! Algún día llegarás a comprenderlo. Perdóname, Grayson. No quería que esto acabase así. ¡Mierda! 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 Debo hacer un pulponetaje Es esto, ya me acuerdo como iba esto ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, al menos en este juego utilizamos el panel táctil para hacer un mini mamago de intento de código morse. Me recuerda a la gracia del Six Ashes, las tonterías que se ponían al principio en la Playstation 3. Solo se utiliza una vez en todo el juego. De verdad no se les ocurriría ninguna otra situación donde se podría hacer. Bueno, sería chulo que con eso se pudiese apagar la luz de la linterna, aunque solo hay una fase en la que llevemos luz de la linterna y es durante 10 segundos y es ridículo. Ya que intentas ir en sigilo y te descubren instantáneamente. Y bueno, esto ha sido el orden. No hay mucho más que decir. Solo quería esperar a ver cuántos créditos tenemos, no sé yo, hombre. Han quedado un montón de cabos sueltos. Tendría que haber algo del final, secreto, después de los créditos. Esperemos que si hay algo más de este juego, vaya por ahí los tiros y no vaya en un DLC, porque entonces ya se coronan. Como te saquen un epílogo en un DLC, estoy así que es de juzgado. Pero bueno, ha tenido momentos divertidos, ha tenido una ambientación chula, ha tenido una historia en la que casi nada tiene sentido. Hay demasiados líos, entrelazamientos y historias simultáneamente. Para ser una historia bastante simple la han complicado mucho con un escenario del que no te intentan presentar del todo bien. Como es lo de los inmortales, su orden de inmortales, la guerra con los gigántropos... Un pelín más de profundidad hace eso hubiese estado mejor. La verdad. ¿Qué? Cerca la Han. Todo Londres te está buscando. Démonos prisa. Cerca la Han. ¿Me oyes? Cerca la Han. Calma, Nicola. Todo va bien. Lo que tú digas. El Consejo ha declarado la ley marcial por toda la ciudad. No sabemos cuándo las autoridades montarán una ofensiva. No es momento de heroicidades. Yo imitaría a Lady Latsby y dejaría la ciudad. Nos reuniremos en breve. Y por si no lo sabes, Galahad ya no es mi nombre. Mejor tarde que pronto. Ya no soy caballero. Y con esto sí que se acaba la orden. O sea, nos vemos en breve. Viendo lo que han vapuleado este juego. No va a ser tan breve. Seguro que no va a ser tan breve. Tiene cosas buenas. Tiene cosas bastante malas. Y... Bastantes no demasiado bien llevadas. A mi gusto. Pero bueno. Ha sido un juego interesante. Y con esto lo concluimos. Ya que... No hay nivel de dificultad. Así que no hay rejugabilidad de ningún estilo. En plan de... Eh, vamos a jugarlo en difícil... Bueno, espera. Creo que sí que había... Puede que sí que hubiese un nivel de dificultad. A ver. Vamos a darle una nueva partida. No recuerdo si había o no. Ah, nuevos datos. Creo, creo. Espero que no ocupen demasiado. Que esto no es un ordenador donde puedes hacer mil datos guardados. No, no hay nivel de dificultad. Así que bueno. Rejugabilidad... Muy justita. No tienes el desafío, ¿eh? Me lo voy a intentar pasar para los breves intercambios de tiros. Tener eso. Y nada más. Gracias por haber sido la guía. Y hasta la próxima.